Telepaís Gracias por seguir con nosotros, Evo Morales en su programa dominical de radio denunció que el presidente Luis Arce obliga a funcionarios a asistir al cabildo del 17 de octubre y además ha señalado que chantajea a los empresarios para financiar este evento, además ha calificado el mismo como un instrumento del neoliberalismo A muchos solo falta que lleve, ande consumible, cargado, consumible, llorando, rezando como cabache, eso no haya falta Me han llamado cónsules, nos están obligando a aportar 500 dólares Ahí en donde hay que ser a la cancillería, al cabildo Trabajadores de salud, ¿qué me dicen? Nos están sacando 85 bolivianos para el cabildo Y nosotros tenemos que ser obligados Entonces ahí convocan con cabildo, cabildo Cabildo es una forma de neocolonización Porque es el cabildo que para aquí es atacar al Congreso Atacar al MAS y PCP, atacar a Evo Y sobre este tema el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjez Mercado ha confirmado su participación en el cabildo convocado por el Pacto de Unidad Artista El encuentro fue convocado para el 17 de octubre en El Aldo Allí se van a reunir organizaciones sociales que apoyan al presidente Luis Arce y que rechazan el Congreso convocado por el movimiento al socialismo que proclamó a Evo Morales como candidato presidencial Y cabildo pretende emitir un manifiesto sobre el futuro del instrumento político del MAS Nos están convocando y nosotros vamos a estar ahí presentes Es más, yo creo que tiene que ser una gran fiesta democrática de los sectores sociales De todos los bolivianos que quieren un mejor futuro Que queremos paz, unidad, armonía, crecimiento En el AUCAE no ha habido un Congreso Había una reunión de acólitos, de amigos, de ex funcionarios Pero no ha sido un Congreso ¿Por qué? Porque el Estatuto del MAS es muy claro Los Congresos se realizan con una debida anticipación Y en coordinación con los dueños del MAS Con los dueños del proceso Que son las matrices Y tras el Congreso del MAS en la AUCAE El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático En un plazo de 30 días Va a elaborar un informe sobre la supervisión con las eventualidades que se presentaron Así lo informó la vocal electoral Dina Chukimia El informe que elaborará la Comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático Sobre el acompañamiento al Congreso del Partido Azul Realizado el 3 y 4 de octubre Será considerado por sala plena del Tribunal Supremo Electoral Una vez sea remitido a esa máxima instancia Empiezan a hacer la supervisión desde el momento mismo De la recepción de sus militantes Se verifica el quórum respectivo Se verifica el número de militantes que están participando La presencia de hombres, de mujeres, de jóvenes Que es un pedido particular de la ley 1096 Se verifica el cumplimiento del Estatuto del Movimiento al Socialismo La vocal electoral Dina Chukimia manifestó que en el informe Se reportarán todas las eventualidades que sucedieron en el Congreso Incluida la medida cautelar que emitió una sala constitucional de Santa Cruz Todas las eventualidades que se den en el Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo Va a estar en el informe del CIVD No tenemos un protocolo de acción Tenemos un reglamento de acción Y por supuesto la ley 1096 Que garantiza el trabajo de nuestros técnicos y funcionarios Del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático Que participan del proceso de supervisión Al Congreso del Movimiento al Socialismo Entre tanto se encuentra pendiente de consideración Por sala plena del TCE El recurso extraordinario de revisión A la supervisión del Congreso en Naucaeñe Que precisa de cuatro votos de los vocales electorales Ya sea por la admisión o por el rechazo Y hablamos ahora de lo que ocurre en Comunidad Ciudadana Porque recordemos que parlamentarios han sido expulsados de este partido En las últimas horas Veamos los siguientes cuadros para entender de quiénes se trata Son ocho diputados en total que han sido expulsados de Comunidad Ciudadana Por votación irregular Ronald Huanca es uno de ellos También la diputada Cruzcaya Oña Mariel Peñalosa es otra de las parlamentarias que ha sido expulsada Seguimos revisando estos cuadros Con estos diputados expulsados de Comunidad Ciudadana También está Daniel Prieto, Mónica Torres y Doris Torres Otros diputados expulsados Leslie Vega y Herbert Taboada Seguimos con reacciones tras esta situación El diputado de Comunidad Ciudadana Iván Ganaviri Considera que los diputados expulsados No actuaron con transparencia Y faltaron a la democracia Traicionaron a la gente que pide democracia Que pide transparencia Que está en contra de las cosas Que hace el movimiento socialismo de manera arbitraria Y nosotros siempre vamos a ser firmes en eso Considero que también debe darse una explicación De parte de ellos, por qué han procedido de esa manera Y también justificar de una u otra manera su proceder Porque algunas situaciones ameritan Digamos un voto disidente, pero otras no Y lo que pasa es que ya hemos tenido problemas de transfugio Con dos diputados de Tarija y del Bení A inicio de la legislatura Más por intereses personales Más que por intereses colectivos Pero insisto que debe escucharse esta parte De los diputados que han sido expulsados Para ver una apelación Y quizás puedan volver Que es lo que nosotros queremos Una oposición unida Nosotros tenemos una norma Que es ante el pueblo Nosotros mostrar nuestra votación Con nuestro credencial E incluso publicarlo en nuestras redes sociales Para mostrar una transparencia Porque la gente ha votado por nosotros Por oposición Y nosotros tenemos que cumplir Ese voto de oposición Y no vamos a facilitar ninguna cosa Que no beneficie al pueblo boliviano Y peor, que ataque a Santa Cruz Posiblemente haya intereses personales ¿No? Hay compra de conciencias incluso Y la prebenda que siempre ha habido No solamente con los diputados Sino también con las organizaciones sociales Que maneja el mismo movimiento del socialismo La vista está hablando Que hay prebendas a los dirigentes Y se está podiendo ver Que efectivamente está pasando eso Más sobre este tema Porque el diputado de Creemos Walti E. West Apoya la expulsión De ocho diputados De comunidad ciudadana Por actuar fuera De la norma orgánica De la alianza En la sesión del jueves Ciudadanos están en lo correcto La oposición tenía una gran oportunidad Si se mantenía unida Sin tránsfuga De poder cambiar leyes En el parlamento En beneficio de los ciudadanos bolivianos Ahora el parlamento Está en la mira Precisamente Por el tipo de leyes Que se aprueban La oportunidad Que teníamos Como oposición De esta división De esta pelea Que hay dentro del mar Nos permitía Por fin Meter proyectos de ley Que beneficien A los ciudadanos Y que enderecen Temas tan importantes Como una verdadera Reactivación económica Estos tránsfugas Están haciéndole Un gran daño Al país Pero sobre todo Están convirtiéndose En los cómplices De la dictadura ¿No es cierto? De la persecución A los opositores Están convirtiéndose En los cómplices De no tener Un sistema judicial Que tanto anhela Al país Se están convirtiendo En los cómplices De la corrupción Entonces esa gente Ya ha perdido la confianza Va a perder la confianza De la gente Que los eligió Esa gente Va a ser castigada En su momento Por la misma población Porque la población Entiende bien Cuando su autoridad Actúa bien O actúa mal Y estas autoridades Lastimosamente Han perdido Toda la vergüenza No tienen ética No tienen moral Y sencillamente Se han convertido En cómplices De lo que mencionamos De lo que mencionamos En los cómplices En los cómplices